Ya fuimos el águila nocturna, tocada en pleno vuelo, somos ahora una manada de bisontes. Platas antiguas y soledades caen bajo el murmullo de nuestra locura, corriendo hacia el futuro. Ídolos de papel caen, esmaltados ídolos macizos, ídolos de piedra caen. Monumentos antiguos ídolos. Ídolos del semen infinito y de las vaginas abiertas a los cuatro vientos. Ídolos de bronce, marcas históricas aparentemente indelebles. Caen, se sumergen en nuestras palabras cotidianas, abandonan su soledad. Marmorea, viven con nosotros. Fuimos la mejor ilusión, la suprema ilusión de los contrastes. Después al día oponíamos la noche, al sol, la luna. Al hombre oponíamos la mujer, al sexo, la palabra. Después vino la muerte roja bordeando los colores del muérdago, alterando los ritmos respiratorios. El bien alterando el mal, rítmicamente alterando todos los sentidos. La muerte vino a vivir tranquilamente entre nosotros, poderoso ídolo entre ídolos. En nuestros brazos, majestuosa reina de la libertad. Cae, cae, cae. Cae, cae. Cae, cae. Cae, cae. Cae, cae. Cae, cae.